Roberto de nuevo y tenemos una próxima nota, seguimos hablando de deporte, en este caso el club de remo, no sé si ya tenemos en contacto a Santiago Martín, ¿cómo está Santiago? Bienvenido, buenos días. Está activando la cámara y el audio. Por eso vine. Ahí está, acá estás, todo hablando de deporte, no sé si también, si ya pudimos tomar contacto con Santiago, que ahí está, ¿cómo estás Santi? Sí. Muy buenos días, Sofía, buen día a toda la audiencia. Buenos días, Santi. Bueno, comentanos esta presentación, demostraciones que hicieron los jóvenes al día de ayer, ¿no? Sí, bueno, en el día de ayer aquellos que estuvieron paseando por la costanera debieron ver un poco de actividad, no la usual del club, si bien el club tiene muchísima actividad, algo un poquito más, digamos, concurrido. Fue justamente después de un año bastante complejo, los niños que estuvieron asistiendo a las escuelas de formación del club, tanto a las iniciales, a las de media, como a las de competencia, hicieron una pequeña demostración para sus familiares, para que pudieran ver lo que habían logrado durante este año, que no ha sido menor. Y bueno, con una, como podés ver en las fotos, con distanciamiento, con protección personal, fue todo un desafío tratar de convocarlos a todos juntos. Pero se pudo hacer, se hizo muy bien, con el apoyo de todas las familias, con el apoyo de la municipalidad, como siempre a lo largo del año, para con el club, y para que los chicos pudieran tener dentro de todo este esquema de encierro, su poco, esa cuota de aire libre y de, vamos a decirle así, naturalidad, o de normalidad. Pero sí, fue una muy linda muestra, estamos muy agradecidos con las familias, con la municipalidad, que nos han permitido a lo largo de todo el año poder desarrollar nuestra actividad, tanto adentro como afuera del agua. Claro, porque ustedes, cuando estaba la cuarentena más estricta, siguieron entrenando a la distancia, ¿no? Sí, fue, te digo que fue, no es fácil hacer o pedirle a los chicos que se muevan, que se esfuercen, que desafíen sus límites de manera diaria sin estar frente a frente. Esta misma herramienta que estamos utilizando ahora, el Zoom, se convirtió en nuestra herramienta, digamosle así, de seguimiento de los chicos, los chicos tuvieron una muy buena recepción por parte de estas herramientas, hicimos tareas con los chicos del Seleccionado Nacional de Remo, que se prestaron siempre, con la misma Asociación Argentina de Remeros, que organizó muchísimas charlas, muchísimas tareas, vía online, e hicimos muchas competencias también de tipo virtuales, que nos mantuvieron esa cuota, esa pequeña cuota de desafío, para mantener el espíritu competitivo despierto, ¿no? Que es un poquito lo más difícil cuando uno carece de las competencias. Sí, sí, sí. Así que por ahí es el incentivo, ¿no? De seguir preparándose, de seguir creciendo como club, ¿no? Si bien, viste que ustedes han tenido la oportunidad de estar con nosotros y Remar muchas veces nos han acompañado, el desafío, la carrera en sí, terminamos midiéndonos con nuestros compañeros, con nuestros amigos remeros de otros clubes, pero siempre el desafío es vencerse a uno mismo. Y dentro de ese, cuando nos falta esa cuota del viaje, de toda la emoción de ir a competir, se hace un poquito más cuesta arriba. Pero bueno, los chicos lo han sabido sobrellevar de muy buena manera, como habrás visto en la foto, tuvimos una muy linda concurrencia. La cantidad de chicos, la cantidad de chicos que cuando se abrió un poquito la actividad en el agua, concurrieron al club para hacer actividad física, para encontrar un lugar donde tener un grupo de pertenencia, donde tener este contacto con la naturaleza, fue impresionante. El trabajo de Julie Ruggero, nuestra entrenadora, que es una de las grandes colaboraciones que nos da la municipalidad, la verdad que es impresionante. Se vio el día de ayer, con el presentismo de los chicos, con la alegría que le ponían a esta actividad. Si bien no era una competencia con todas las letras, era una demostración para sus familiares, lo hicieron con un entusiasmo muy notable, y eso es gracias al esfuerzo que le pone ella, en particular, que hoy no quiso estar presente, no pudo en realidad, y un poquito de vergüenza siempre le dan las notas, pero es el esfuerzo de ella. Y con Claudia, que siempre estamos atrás, acompañándola con toda la organización de esto. Ayer estábamos los tres, Claudia en la lancha, yo organizando desde tierra, junto con Julie, toda la actividad. Claro, un gran trabajo. Y destacar eso, cuánto la gente necesitó en este tiempo de la cuarentena estricta, del aislamiento y el entusiasmo con el que volvieron al club, que la verdad es impresionante cómo se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, ¿no, Santiago? Sí, la verdad que el club ha crecido muchísimo, no se dan una idea de la cantidad de socios nuevos, gente que ha necesitado el contacto este con la naturaleza y ha encontrado en el club ese lugar que necesitaba. El crecimiento del club es enorme, en el nivel, digamos, a nivel socio regular, que le da un impulso al club y un desafío a toda la dirigencia del club. Jorge trabaja de manera denodada para tratar de brindarle al socio el mejor servicio posible y que siempre tengan una embarcación para poder salir a remar a toda hora. Saben que estamos desde la salida del sol a la puesta del sol. Y es un desafío grande en las condiciones en que nos estamos encontrando y que nos encuentra socialmente al país, ¿no? Así que tratando de brindar al mejor servicio. Muy bien, muy bien, Santiago. Felicitaciones. Un gran esfuerzo para lograr lo que se vivió en el día de ayer, ¿no? Esta demostración de los jóvenes en el lago San Roque, que tenían poca agua, ¿no? Ustedes también lo sufren a eso. Mira, mira, vos sabés que una de las cosas que este año estamos viendo es nuestra tradicional salida de Navidad, que siempre salimos con Papá Noel a bordo, que sabemos ir al centro. Hoy no hay centro para ir, no nos da el agua, así que estamos viendo cómo lo vamos a manejar, pero tienen un espíritu los chicos que me están pidiendo, por favor, de hacer la salida para Navidad. Estamos viendo a ver cómo lo vamos a organizar. Y nos quedan dos eventos, uno muy importante a nivel de clubes, que es la competencia con el Club de Remeros Escandinavos, que es hasta el 27 ahora de diciembre, que es el club, el club perdió toda su infraestructura en un incendio y, bueno, y convocó a una competencia tanto indoor como en el agua, con aplicaciones smart para los celulares, para poder hacerlo. Así que vamos a estar un par de las tripulaciones nuestras haciéndose a travesía en el agua y una competencia indoor ahora entre el 18 y el 27, que hay que elevar los resultados. Eso es lo que nos quedaría ahora en el año. Y, bueno, como te decía, tratando de ver cómo hacemos con la salida de Navidad. Sí, bien, bien. Bueno, genial. Me encanta, con muchas expectativas para adelante, Santiago. Felicitaciones a vos y a todo el equipo, sí. Siempre ayudando con otros compañeros también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre, sí. Gracias a ustedes. Abrazo, Santiago. Y a seguir así, que hacen un trabajo maravilloso. Un abrazo enorme. Bueno, ahí está. Entonces, pensar que en una época, bueno, que hasta estuvieron a punto de perder el lugar que tuvieron, digo, lo bien que se ha trabajado en los últimos años es fantástico. Es fantástico, es fantástico. Es un deporte muy lindo. Primero que es muy completo. Eso, físicamente, Marcelo, ¿no? Físicamente es muy completo, es muy bueno. Y encima tenemos un lago maravilloso que hay que aprovecharlo también para estas cosas. Totalmente. Sí, un punto, la verdad, en toda la provincia. Y muchos chicos, veo muchos chicos sumándose. Eso es lo bueno, ¿no? Que se van pasando, creo que es más el boca en boca, Marcelo, ¿no? Sí, 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 sí. Que se van pasando esta linda actividad como es el remo. La verdad que sí, la verdad que está muy interesante. Muy bien. Es muy divertido. Y hablando...